Ya, ahí, a ver, una miradita, estamos en Tambo de Mora, desde aquí se observa el distrito de Vegeta y la parte de Verdor, es la parte de la campiña del distrito de Vegeta y al fondo podemos encontrar Vegeta colinda con el distrito de Guaura y el de allá del fondo debe ser Cerro Sentinela, ¿no Lucho? Me parece que es Cerro Sentinela, ajá, ahí está, y la isla San Martín creo que es, o Don Martín, isla Don Martín debe ser esta isla, y esta zona está repletito de gente en época de verano, hermana, en época de verano este es Tambo de Mora, la playa, muy requerido, aunque siempre me quedo con la playa de El Paraíso, que es mucho mejor. Ahora Milena y Mileide, el día de hoy hemos llegado hasta la playa Tambo de Mora, en el que hemos encontrado el monumento a Don José de San Martín, que por cumplir 200 años, el 12 de noviembre de 1820, Don José de San Martín desembarcó aquí en Vegeta, por eso a Vegeta se le conoce como el distrito histórico de la independencia, y después de Vegeta viene a ser Guaura, porque también se declaró la independencia desde el balcón de Guaura, antes de hacerse la independencia en la Plaza Mayor de Lima. ¿Qué te ha parecido este recorrido, hermana? Cada recorrido que estamos dando, cada parada que estamos llegando, hermano, cada vez más bonito, más espectacular, sin palabras, con tanta belleza, tan bella naturaleza, y con ganas de volver, hermano, para volver mi familia, para pasar una bonita tarde de playa, en época de verano, estoy muy, muy, muy maravillada con tanta hermosura de la naturaleza. Muy bien, y ya la siguiente vendrá con la nena, ya poder, con más gente, sobre todo con los papás, ¿no? Sí, vendré con mamá y con papá. Entonces, igual manera, esta parte en imágenes compartimos con nuestros hermanos, Rommel, Imelda, Alcides, que estamos el día de hoy visitando Vegeta, ya hemos pasado medio mundo, entonces, desde aquí podemos mandarle un saludo. Un saludo a nuestros hermanos, Imelda, Alcides, Rommel, cada uno con su respectiva familia. Abrazotes a la distancia y bendiciones. Muy bien, hermana, espero que el día de hoy te lleves los mejores recuerdos, las mejores tomas, y pronto vamos a estar viéndolo, ya sea en TikTok, en Facebook, tu travesía por estos lugares, y siempre en ese aspecto, tú también has heredado esa parte, como dice mamá, eres un man, tal, sal, con la gente, papá. Uri Chac. Uri Chac. Entonces, esa parte también es una pasión, podemos decir, es una pasión. Ya me parece, ¿en qué meses te fuiste a Oxapampa? Estuve en Julio, hermanito, en Oxapampa, e inicié este hermoso año con una ruta a Tingo María. Tingo María. Entonces, esos son los lugares que Milena visita, y de cada uno de los lugares, siempre reportando a la familia las mejores vistas, las mejores tomas, porque eso es lo que hace el ser humano, ¿no? O sea, gozar de toda esa belleza natural y llevarse en su corazón y en su mente, pues con ganas de seguir regresando a esos lugares y con más integrantes de la familia, ¿verdad? Así es, hermanito, y como les recomiendo, estamos cerca de Huacho, que bueno, de la familia Mendoza es nuestro segundo hogar, para poder conocer estos lugares. Entonces, es que anímese al CIDES, anímese a Rommel para visitar estos lugares en vacaciones como pretexto para visitar a mamá y a papá. Muy bien, siempre es bueno un pretexto. A ver, hermano, ya que usted pertenece al distrito de Végueta como por la institución educativa que le alberga, ¿qué le diría a sus estudiantes ya de Cochamarca y luego a los de acá de Végueta, de Tres Piedras? Para conocer más la historia del Perú, enriquece nuestro aprendizaje. Y aquí, pues, estamos en el lugar que desembarcó el general don José de San Martín para hacer la gesta libertadora, ¿no? Entonces, aquí, como estudiantes, sería bueno primero recorrer nuestras rutas cercanas, por ejemplo, a los de Cochamarca, decirle que cuando ya crezcan un poco más, ojalá que vengan por aquí. Si me avisan, hasta puedo ofrecerme como una compañera, si es que estoy en día libre, ¿no? Entonces, voy a hacer el recorrido común, con lo poco que sabemos, guiarnos, ¿no? Así es. Y a mis estudiantes de aquí de Tres Piedras ya se ha quedado, ¿no? Que se va a venir de todas maneras. Si no es este año, será el próximo año. Por ejemplo, esa vez que fuimos a visitar lo que es Bichama, en realidad nos faltó tiempo porque el recorrido en Bichama fue muy largo. Esa vez habíamos planificado pasar por Bichama, Playa Tambo de Mora, el Puerto Vegeta y retornar a Tres Piedras, pero no nos alcanzó tiempo, nos retornamos solamente del museo, que si hoy está abierto, vamos a pasar por ahí también. Sería bueno pasar por el museo de Vegeta, donde están los restos que se ha recuperado de Bichama, ¿no? Entonces, recomendar, recomendar para conocer nuestra historia, tenemos aquí cerca bastantes recursos. Entonces, harto material didáctico, vivencial aquí mismo, sin necesidad de recurrir a imágenes, stickers, nada. Es aquí que mejor se aprende de esa manera, hermano. Tenemos, tenemos material suficiente como para ir enseñándonos los niños sobre la historia. Y al momento en que se involucran los niños, también se involucran los padres de familia siempre, ¿no? Sí, en ese aspecto, en primaria, esa es una gran fortaleza. Cada cosa que se convoca a los estudiantes, también involucrar a los mayores, que al final de cuentas, el día que se hace la promoción de los estudiantes, también los padres de familia hacen su promoción, porque de tanto interactuar entre ellos, reuniones tras reuniones, creo que terminan también muy, como dice, enlazados en la amistad, y eso se puede testimoniar el día de la promoción. El día de la promoción, el que menos toma su... se refrescan entre mayores, y los niños también disfrutan del momento de su promoción, ¿verdad? Así es, entonces, justamente es lo que nosotros como padres de familia, cuando hacemos ingresar a nuestros hijos al sistema educativo, hacemos un primer peldaño en iniciar, junto con ellos nos graduamos de iniciar, luego pasamos a primaria, también junto con ellos pasamos a lo que es la graduación de primaria, a secundaria, donde ya casi la mayoría de los padres de familia ya le dan libertad e independencia a los hijos cuando ya están en secundaria, ¿no? Ya los muchachos de secundaria ya se... ya ven, hacen sus actividades por sí solos, ¿no? Con la guía de sus maestros. Y cuando llegamos a ser padres de familia de un hijo estudiante universitario, si nos reunimos ya es para presumir, nada más ya, ¿qué está estudiando, qué carrera está estudiando y dónde está estudiando, ¿verdad? Claro, por ejemplo, cuando nosotros nos reunimos con la promoción de nuestra universidad que hemos salido, ¿no? Ya es como para presumir, justamente la vez pasada cuando Villanina se reunió con sus colegas de su promoción de colegio, yo le decía, vas a ver que ahora ya no va a ser, va a ser recordar las chacotas que hacían más antes, recordar las ocurrencias, recordar las anécdotas, pero también la otra parte va a ser ver, ¿no? Presumir el trabajo que es justamente el logro de cada uno, los hijos, ¿no? En qué... dónde están estudiando, si ya tienen hijos mayores, presumir en qué carrera están estudiando o qué profesional han salido, ¿no? Es prácticamente reunirnos después de tiempo con la formación. Así es, hermano. Entonces, igual, siempre que vamos a cada lugar, nosotros estamos recogiendo tanto en imágenes como en video nuestro recorrido y el día de hoy estamos pasando aquí por la playa de Tambo de Mora y nos hemos detenido un rato a poder, como dice, homenajearle a don José de San Martín, un hombre argentino que vino a libertar prácticamente una parte de Sudamérica y creo que la mentalidad a nuestros estudiantes es decirle esa parte, ¿no? Siendo extranjero, cómo se preocupó por la independencia de otros países, que no fue mezquino solamente con independizar a Argentina. Así es. Así es. Entonces, ya pues, hermano, entonces, ya de aquí, nuestra siguiente parada será ya la plaza de armas de Vegeta y luego pasamos, aunque sea un poco raudo, por Bichama y luego nos vamos a la siguiente penúltima parada. Si está abierto, hay que entrar al museo de Vegeta que está en la misma plaza de armas de Vegeta. Muy bien, hermano. Ya, entonces, de esta manera, nos estamos despidiendo. Mi lady. Muy bien. Hasta la siguiente parada. ¡Gracias!